Soy Maripal Lucena y soy bailaora. El flamenco es pasión, es un arte y tener la posibilidad como artista de enseñar los mundos es mágico. Una bailaora es la encargada de saber llevar a su músico, es capaz de llevarla a su territorio. La primera vez que vi bailar flamenco quise ser bailaora, yo tenía 7 años. He enseñado mi estilo de baile por diversas partes del mundo y estoy muy orgullosa de ello. Yo he aprendido de mis grandes maestros la técnica de marín, la tempestad de Manolete y la figura del guía. Bueno, de estos grandes flamencos hemos aprendido mucho, estos grandes artistas hoy en día han salido una nueva generación con la que ha evolucionado mucho más el flamenco y seguimos aprendiendo de ellos y de los de ahora. Soy Satsuki Oshiro y soy japonesa. El flamenco ha sido bienvenido en Japón siempre. Muchos bailadores y músicos han venido para mostrar esa esencia que tiene el flamenco al otro lado del continente. Y Maripa estuvo muchas veces en Tokio y Osaka y dejó encantados a muchos japoneses con su arte. Yo llevo a España 14 años más o menos. Mi adaptación aquí es muy difícil, de principio, bueno, de idioma y cultura y comida, pero poco a poco, poco a poco acostumbrado. Yo llevo bailando flamenco en muchos años, antes de venir a España también, en Japón. Bueno, yo empezo flamenco allí en Canadá, con sevillana, una clase de sevillana y enamorado muchísimo de flamenco y buscando toda la información. Flamenco es un gran arte de los seres humanos que atrae el corazón del mundo, es un gran arte. Soy Soledad Manrique, soy artista y soy peruana. La experiencia que he tenido con relación al trabajo de Maripaz ha sido a través de Miguel, de Miguel Tellez, con relación a un montaje de una coreografía de una seguirilla. Es un palo serio del flamenco. Y justamente este baile está plasmado en uno de los, justo, en el primer vídeo que hizo el Taulao Casapatas en el 2003. Luego este baile, que es de T2, ha sido bailado, expuesto, montado, presentado, no solamente en diferentes teatros, sino también en las primeras sumas flamencas que se hicieron en Madrid. Es una coreografía con mucha dificultad, mucha intensidad, baile por derecho. Y realmente para mí fue todo un reto porque yo venía y vengo de otras ramas del arte, como las artes escénicas, soy actriz, trabajo contemporáneo o en danza urbana, full-time. Pero justamente este baile fue un gran reto para mí y solamente puedo decir y concluir de que pudo despertar en mí la admiración y el respeto hacia estos dos grandes artistas como Maríbal Lucien y Miguel Teller. El jardín está más grande. De lo mejor que ha habido. Hola, Marí. Hola, Teller. ¿Qué? Qué alegría de verte. Qué alegría. Ya has llegado. Por fin. Está sembrado. Vamos a ir a dar una vuelta, ¿no? Vamos a dar una vuelta y dos vueltas, que creen que es muy bonita. Vamos. Por el maestro. Tú estuviste con Mario, ¿no? Sí, yo estuve trabajando en la compañía de Mario, pues creo que me tiré como tres años. Bueno, yo ya estuve con Guito y nosotros nos encontramos en la compañía del Guito. Vamos, yo debuté con Guito en Jerez, así que ahí es donde nos conocimos nosotros. Que estuvimos en la perspectiva de Villamarta, en el Teatro de Villamarta. ¿Te acuerdas que nos fuimos a Japón uno vea? Cuando nos fuimos a Japón, a Tokio, seis meses. Madre mía, ahí sí que lo pasamos bien. Que yo me llevaba a Mario, chiquitito, que tenía cinco años. Y que te imitaba, ¿eh? Bailando por Farruka. ¿Cómo baila el tele? No, 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 no. Soy Mónica Avellido y soy bailadora. Pues el flamenco yo lo vivo desde que estaba prácticamente en el vientre de mi madre. Una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de celebrar cuando nos reunimos. Y por eso desde que tengo uso de razón el flamenco forma parte de mi vida. Pero mi ambiente familiar siempre ha estado en torno al flamenco. Y de hecho en mi casa pues mi madre pues cantaba, cantaba flamenco a diario. Y somos muchos en mi familia los que estamos en contacto con el mundo del arte, ¿no? De hecho pues mi primo Alejandro Sanz, aunque no se dedica al flamenco, pero su obra está muy empapada del flamenco. Estábamos por los veranos por allí pues paseando por la Casa de los Lucía, donde se cocía, ¿no? De hecho el flamenco que se estaba haciendo en aquel entonces. Pues en contacto con Pepe, ya más adelante con Paco, por supuesto, ¿no? El que creo que ha construido una catedral para el flamenco de hoy. Pues en nuestra escuela, hoy día tengo mi escuela, aquí en Algeciras, donde imparto clases a diario. Pero sobre todo diría que el flamenco para mí es una forma de entender la vida y una medicina para el alma y para el cuerpo. Soy Eloy Heredia, soy flautista flamenco y soy gitalo. Bueno, el flamenco nace en la región de Andalucía y sobre todo en las provincias de Cádiz, Sevilla y Granada. Siendo en esta última donde alcanza su mayor apogeo sobre el 1900, cuando se funda la primera Sambra y a raíz de ahí pues se empieza a tener un nivel, un interés turístico grande tanto a nivel nacional como internacional. Y a raíz de 1963, de las inundaciones, pues todo el Sacromonte nos tuvimos que bajar aquí a la zona norte. Y aquí en la zona norte no se ha perdido ese flamenco, esa esencia. ¿Vale? Calle Hervira pasa nueva, está cerquita de la Alhambra. En la Sambra del Sacromonte donde baila la gitana, compañero de lunares y artesalero de rama. No, 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 no la bichuela y los escudos de morente. Ay, tú eres mora, ay, tú eres mora, grana tiene un arte que es mi amor. Ay, quien no ha visto amanecer en grana, no ha visto nada, no ha visto nada. Ay, quien no ha visto amanecer en grana, no ha visto nada, no, 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 lo ha visto nada, no ha visto nada. Ay, que dejo amarote, de como cambiaron los tiempos. Torre de la vela, hay quien no ha visto amanecer en grana, no ha visto nada, no ha visto nada. Quien no ha visto amanecer en grana, no ha visto nada, no ha visto nada, no, 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 no ha visto nada, no ha visto nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Norte en positivo!